Necesito decirte que no voy a olvidarte aunque te fuiste porque solo soy de ti y para ti Cariño, necesito decirte que mi mundo es muy triste desde que te he perdido amor, ya no sé vivir Te extraño mirar tu sonrisa todas esas caricias que le diste a mi alma amor con el corazón Necesito decirte que no voy a olvidarte aunque te fuiste porque solo soy de ti y para ti Necesito decirte que te estaré esperando por si existe una posibilidad de volver ya sabes donde estoy oh si mi amor Me diste una cosa que me duele No hay nada que me consuele te llevaste contigo amor mi felicidad Necesito decirte que no voy a olvidarte aunque te fuiste porque solo soy de ti porque solo soy de ti y para ti necesito decirte que te estaré esperando por si existe una posibilidad de volver una posibilidad de volver ya sabes donde estoy oh si mi amor si pudieras regresar conmigo ven no tarde yo te amo no te olvido ven oh si mi amor a ti te esperaré te esperaré te esperaré necesito decirte que no voy a olvidarte aunque te fuiste porque solo soy de ti y para ti necesito decirte que estas 8 8 8 10 10 11 14 14 28 15